H record, p beats, 2, si si Sigaritmo no pares, no pares Sigaritmo no pares Es solo el ritmo bro, y siempre tanto flow Siempre dando flow, negro vive en el club Esto no es clásico, yo soy el brother puto bro Negro en lo comercial, siempre brillo como un sol Yo trago en el nivel, F de fucking flow Me gusta más la B, le gusta el baby flow Si te gustas por el cross, te dirán que soy el boss Baby por la P, por favor no pares Sigaritmo no pares, no pares Sigaritmo no pares Sigaritmo no pares No pares Sigaritmo no pares Sigaritmo no pares No pares Sigaritmo no pares Esto es la pista, no te pares, dame a margar H-boy in the club, mucho money bro Esto es mi círculo, negro esto es mi siglo Lo siento prometido, sigo haciendo lo mismo Yo sé que soy un warro en lo comercial vivo Yo bailo con estilo, el ego por lo negro La pista es por los chulos, los viejos para mi bros Yo traigo flow, buen ritmo, todo para mi bros Los, bienvenidos en mi blog Jugamos flow, admiramos curo, grandes y vehículos Si sabes que me pones, visítame en mi blog No puedes slam talk, baby soy un real dog Haciendo fucking money, al estilo doggy dog Me tengo ofrecio, chad, garrison, wallopock Baby don't stop, ni mi nigga can't stop Dime que estoy ofrecio, te respondo, I know bless Sigaritmo no pares Cigaritmo no pares Música